Grandes acuerdos de cooperación binacional en materia de seguridad, inversión industrial y la certificación de tres penales del Estado, logró el gobernador de Chihuahua, César Duarte, en los primeros días de la misión de trabajo que realiza por la capital de los Estados Unidos. Tres penales de Chihuahua, localizados en Parral, Nuevo Casas Grandes y el Femenil de Aquiles Cerdán, fueron aprobados en los siete ejes que exige la certificación de la Asociación Americana de Correccionales. Lograr esta calidad nos está sumando a los esfuerzos por recuperar la paz y la tranquilidad total de nuestra sociedad. Yo quiero agradecer la solidaridad y la apertura que nos ha dado esta gran asociación al Estado de Chihuahua. El gobernador Duarte se entrevistó posteriormente con William Brownfield, subsecretario del Buró Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado Norteamericano. El Ejecutivo Estatal también logró acuerdos comerciales con empresarios estadounidenses para la ejecución de una importante obra de infraestructura que dejará beneficios económicos a los dos países. Richard Wickmeister, vicepresidente de una de las más grandes empresas norteamericanas de almacenamiento, transportación y logística, mostró interés en el Estado de Chihuahua por su estratégica ubicación en la frontera central con los Estados Unidos.